hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama realmente corto estoy hablando de please send a fun letter este mini drama es perfecto para darnos un respiro de tanto suspense y tristeza de otros dramas es una comedia romántica sobre una actriz que enfrenta la mayor crisis de su vida en la industria del entretenimiento y un hombre que tiene que proteger el corazón puro de su hija escribiendo respuestas falsas por parte de su idol esta historia es muy bonita como hay un personaje que está enfermo ustedes van a llegar a creer que va a tener un final triste pero les voy a hacer un spoiler esto tiene un final feliz kanji es una actriz estrella que comenzó a actuar desde la infancia debido a la presión como estrella principal su autoestima comienza a caer y aumenta los malos comentarios sobre su drama el estrés causado por esos comentarios también la mantiene alejada de las fan letters en esta crisis casualmente se encuentra con su primer amor jun siok era un niño popular en la escuela pero ahora es padre soltero de una niña enferma su hija yuna le escribió una carta a kanji como su gran admiradora sin embargo como su carta no le llega su padre decide responder en su lugar esta historia se enfoca un poco más en la presión de una persona que está involucrada en el espectáculo del entretenimiento el chisme o la presión es porque ella no acepta las cartas de sus fans pues en el pasado recibió algo que la traumó durante mucho tiempo y en ese proceso de superación llega esta hermosa chiquita quien es su gran admiradora y su padre quien hará lo que sea por su hija yo soy yo no es una actriz que por alguna razón me ha impactado bastante ha quedado en mí todos los personajes que yo he interpretado aquí me dio un aire de una famosa odiosa pero en realidad es una máscara y armadura para protegerla de la situación que está pasando conforme avanza la trama vemos el lado dulce feliz y esperanzador para ella john park me dejó impactada con su personaje en eres mi primavera y es muy lindo verlo aquí como un padre soltero queda todo por su hija que aunque se siente agobiado por la situación hará lo que sea por la felicidad de esa niña aunque no es una historia que profundiza con cada personaje nos dan lo suficiente para entender qué está pasando con cada uno de ellos esta historia tiene unos planos muy lindos con los niños es bastante cautivador y dulce hubo momentos de risa no de carcajada pero si te conmueves y te ríes la gente que ya se ha visto este mini drama le comenta que les hubiese gustado que anexaran otros dos capítulos porque es que la historia es realmente bonita sin embargo yo siento que con esos cuatro nos dieron lo suficiente no nos hostigaron con romance y tampoco nos dieron un final triste además de que también nos dan muchos mensajes para reflexionar sinceramente la recomiendo por si quieren darse un respiro de tanta historia triste cruel y real no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao